Cuba volvió a acusar a los Estados Unidos del ataque que sufrió una de sus embajadas. Y lo hace sin ningún tipo de pruebas. Lo hace volviendo al librito de decir que desde el territorio de los Estados Unidos toda la violencia que se incita provoca acciones criminales contra sus embajadas. Lo hicieron hace tan solo unas horas y lo hizo el canciller del régimen cubano acusando directamente al gobierno de los Estados Unidos. Bruno Rodríguez, del cual se hizo eco poco después, el gobernante Díaz-Canel dice los pacíficos manifestantes contra la revolución cubana y pone pacíficos, entre comillas, han llegado hasta París con el aliento de las campañas anticubanas generadas en Washington. ¿Vuelve el terrorismo contra las embajadas cubanas? Bruno Rodríguez, denunciamos el ataque terrorista con cocteles Molotov contra nuestra embajada en París. Responsabilizo al gobierno de Estados Unidos por sus continuas campañas contra nuestro país que alientan estas conductas y por llamados a la violencia con impunidad desde su territorio. Serias acusaciones, Bruno. Serias acusaciones de las cuales no muestras una sola prueba. Responsabiliza el gobierno de Estados Unidos. Díaz-Canel nos responsabiliza a nosotros porque dice que somos anticubanos. ¿Por qué es anticubano todo el que quiera que la dictadura se vaya? Porque ellos también se robaron el derecho de decir quién es cubano y quién no. Eso es para que ustedes vean cómo discriminan. Cómo usted es acusado de anticubano y cómo ellos te quitan el título de ser cubano porque sencillamente no quieres una dictadura. Vamos a ver las fotos de estos supuestos ataques que se lanzaron. Esto sucedió en la noche del lunes y rápidamente el régimen cubano salió a decir que estos ataques habían sido perpetrados y habían sido incitados por el gobierno de los Estados Unidos sin ofrecer ningún tipo de prueba. Hay que recordar que el régimen cubano es especialista en culpar siempre a los Estados Unidos y de vincular a varios opositores y emigrados aquí a Estados Unidos con los ataques que ellos califican como actos de terrorismo sin ningún tipo de prueba. Según la información que reveló la embajada de Cuba en Francia, sobre las 11.45 de este lunes 26 de julio se produjo un ataque terrorista contra la embajada de Cuba en Francia. Fueron lanzados hacia la sede tres cocteles Molotov, dos llegaron al perímetro exterior de la embajada y uno no entró. Como consecuencia se produjo un incendio que apagaron los funcionarios de la misión diplomática, la policía y los bomberos se encontraban en el lugar. Los bomberos franceses les dijeron a la agencia AFP que dos artefactos fueron lanzados contra la sede. El cuerpo de bomberos dijo también que dos artefactos fueron arrojados contra la sede diplomática ubicada en el Distrito 15 de París que sufrió daños menores. Entonces, el fuego se extinguió antes de que ellos llegaran. Aquí les pongo nuevamente las fotos. Ahí están. Ellos acusan al gobierno de los Estados Unidos. Y resulta interesante que estos ataques le vienen como anillo al dedo a la dictadura cubana. Le viene como anillo al dedo para continuar denunciando y hacerse el papel de víctima. Yo estuve, como ustedes sabrán, estuve aquí en Washington. Estuve frente a la embajada de Estados Unidos en Washington. Estuve con los cubanos que se manifestaron aquí. Y les voy a poner estas imágenes para que ustedes vean como cuando hay una manifestación se cuida y se protege a la embajada de Estados Unidos aquí en los Estados Unidos. La embajada de Cuba aquí en los Estados Unidos, debo decir. Miren ustedes cómo y todo el que va a Washington sabe que así funciona. Cómo lo custodian las autoridades, cómo se meten ahí los oficiales y el servicio secreto para intentar, o sea, para evitar que precisamente haya algún tipo de daño físico contra esta instalación. Eso fue aquí en los Estados Unidos. Observen ustedes cómo las autoridades, el servicio secreto, cuida a la embajada. Qué casual, ¿no? Que este ataque sea en el exterior, que nunca entre. Y que además se dé a las 11.45 de la noche cuando ya no había manifestación contra el régimen cubano. Qué facilidad es acusar nuevamente al gobierno de los Estados Unidos. Ellos recuerden siempre, ellos aseguran que el gobierno de Estados Unidos acusa a Cuba sin pruebas, la mafia, los anticubanos. Pero ellos hoy y ayer acusaron a Estados Unidos sin prueba. Esto merece una respuesta contundente del Departamento de Estado. Pero volvamos a la historia porque a mí me encanta. ¿Recuerdan el ataque a la embajada de Estados Unidos aquí? Cómo enseguida ellos contactaron y dijeron que Alexander Alaso iba a una iglesia aquí en los Estados Unidos y era una iglesia a la cual también iba Marco Rubio y lo asociaron sin ningún tipo de vínculo con grupos del sur de la Florida. Vamos a recordar que Alaso llegó frente a esta embajada en la cual miles de cubanos estuvieron protestando hace tan solo unas horas y disparó. Pero lo hizo no porque estuviera siendo un tipo pagado por la mafia. Lo hizo porque aseguró que estaba siendo perseguido por la dictadura cubana. Y para ser más claro en su énfasis, y esto fue el 4, el 30 de abril del 2020, miren lo que pone en esa bandera. Ahora, dejen de mentirle al pueblo. El hombre que disparó no estaba pagado por nadie. El hombre que disparó hoy se encuentra en una cárcel federal llegando a un acuerdo de culpabilidad. Estados Unidos lo arrestó. Miren el momento en el cual fue arrestado. Miren el momento en el cual fue arrestado. Miren las declaraciones que el hombre dio que estaba siendo perseguido por el régimen cubano. Pero obviamente, ese ataque aquí en Washington y este ataque con cocteles Molotov contra la embajada en Francia le sirven a la dictadura para una y otra vez montarse y señalar a Estados Unidos. ¿Eso significa que se justifican estos ataques? Definitivamente no. Pero le vienen como anillo al dedo a una dictadura que quiere siempre estar beligerante, que quiere siempre estar señalando sin ningún tipo de prueba al gobierno de los Estados Unidos. Ya lo hicieron con alazo en el 2020, abril. Oh, qué casualidad. ¿Qué pasó en marzo del 2020? El presidente Donald Trump arremetió con más medidas contra la dictadura. ¿Qué está pasando en estos momentos en el mundo? Hay una crítica total, abierta y profunda a la dictadura cubana. ¿Y qué sucede en estos momentos? Sacan el cartelito de los ataques contra la embajada. Yo quiero leerlos. Quiero pensar que... Quiero leer sus comentarios y que me digan qué creen de estos ataques con cocteles Molotov. Y quiero que me digan si detrás de esto ustedes creen que está a la mano del gobierno de los Estados Unidos, como ha dicho Bruno Rodríguez, sin mostrar ningún tipo de prueba. Y quiero que ustedes me digan, ustedes que han participado en manifestaciones, si creen que los cubanos harían este tipo de actos. Es más, es bueno recordarle a la dictadura que quienes llevaron los cocteles Molotov, que quienes usaron los cocteles Molotov, fueron precisamente ellos en su lucha contra Batista. Quienes llevaron las bombas, hicieron bombas, la noche de las 100 bombas, fueron precisamente ellos. Yo quiero leer sus comentarios.